El libro del Génesis En aquel tiempo, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo No temas Abraham, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande Abraham le respondió, Señor, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar? Puesto que voy a morir sin hijos, ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero Pero el Señor le dijo, ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas Y haciéndolo salir de la casa, le dijo Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes Luego añadió, así será tu descendencia Abraham creyó lo que el Señor le decía Y por esa fe el Señor lo tuvo por justo Entonces le dijo, yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra Abraham replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años Una tórtola y un pichón Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad Y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres Y Abraham los ahuyentaba Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo Y un terror intenso y misterioso se apoderó de él Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad Y sucedió que un bracero humeante y una antorcha encendida Pasaron por entre aquellos animales partidos De esta manera hizo el Señor aquel día Una alianza con Abraham diciendo A tus descendientes doy esta tierra Desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates El Señor se acuerda de su alianza eternamente Den gracias al Señor, invoquen su nombre Den a conocer sus hazañas a los pueblos Cántenle al son de instrumentos Hablen de sus maravillas El Señor se acuerda de su alianza eternamente Gloríense de su nombre santo Que se alegren los que buscan al Señor Recurran al Señor y a su poder Y busquen continuamente su rostro El Señor se acuerda de su alianza eternamente Estirpe de Abraham su siervo Hijos de Jacob su elegido El Señor es nuestro Dios Él gobierna toda la tierra El Señor se acuerda de su alianza eternamente Se acuerda de su alianza eternamente De la palabra dada por mil generaciones De la alianza sellada con Abraham Del juramento hecho a Isaac El Señor se acuerda de su alianza eternamente Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Guardaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis Se recogen uvas de los espinos O higos de los abrojos Así todo árbol bueno da frutos buenos Y el árbol malo da frutos malos No puede el árbol bueno dar malos frutos Ni el árbol malo dar buenos frutos Todo árbol que no da buen fruto Es cortado Y echado en el fuego Así que por sus frutos Los conoceréis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!